Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este, su programa C7 Correr, una emisión más aquí con nosotros y nosotros ahora sí con ustedes. Es un placer, es un privilegio tenerlos aquí con nosotros, realmente que nos sigan semana a semana. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Ustedes nos ven por primera vez, bueno, pues aquí estamos en su programa C7 Correr, donde es un espacio para todos ustedes, los deportistas, los amantes de la corrida. Aquí estamos platicando de muchas cosas, de calendarios, de tips para ustedes. Hemos tenido y tendremos muchos invitados que van a tocar y han tocado temas interesantes relacionados todo con el tema del correr. Y bueno, el día de hoy no va a ser la excepción. Tenemos invitados de lujo para esta emisión. Vamos a hablar de qué tal le parece. A ver, platíqueme usted, vaya pensando en lo que le voy a decir. ¿Qué le motiva a usted para hacer ejercicio? Claro que, por supuesto, el mantenerse en forma, el estar delgado. Pero siempre hay que buscar motivaciones, siempre hay que buscar cosas que nos animen a hacer una actividad física, una actividad deportiva. ¿Y qué le parece si en ese inter conoce usted a su pareja? ¿Sí? La conoce o ya la tiene. Comparten esa actividad, ese gusto. Pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder compartir un deporte que les gusta, que les apasiona y que además tienen la posibilidad de hacerlo juntos. Pues es maravilloso. Además tenemos cortesías como siempre. Vamos a regalar playeras, vamos a regalar boletos para unos conciertos que en un momento más les vamos a platicar y por supuesto les vamos a regalar cortesías de nuestros amigos del Rey Tiburón, que semana a semana aquí nos hace favor de otorrearnos cortesías para ustedes. Pero antes que nada y sin mayor preámbulo, presento a mi compañera de la conducción, Sofía. Muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal el frillito de hoy? Está el clima así como que medio londinense, ¿no? Sí, muy raro, pero bueno, muy ad hoc al tema, ¿no? De pareja con el frillito. Sí, claro. Así que se pone medio romanticón y no ponemos, no tenemos excusa para decir que no vamos a hacer ejercicio, ¿verdad? Exactamente. Sofía, pues te vamos a comentarles aquí a nuestros amigos cuáles son las líneas telefónicas y bueno, pues este hay que platicarles ahorita de las cortesías que tenemos. Si eres tan amable en compartirles con mayor detalle de qué se tratan, sobre todo los las cortesías de los conciertos que vamos a tener. Si eres tan amable, Sofía. Sí, claro. Este, bueno, primero los invitamos a que nos sigan en Twitter. Recuerden que estamos como C7 Correr. Síganos, comenten, publiquen fotos, dudas, comentarios. Estamos a sus órdenes por esa red. Próximamente ya vamos a estar muy activos en Facebook para ustedes también, para que estemos todos muy comunicados. Lo de los conciertos está muy padre. No sé si han escuchado, pero hay dos festivales próximamente de música. Uno que se llama Festival Mute México. Son, pues artistas o bandas un poco famosas, supongo yo. La verdad, yo no soy fan de esta, de este tema, pero bueno, les voy a decir más o menos quién está en uno. Tenemos Vince Clark, Liars, Apparent, Land Observations, legendario productor fundador de Mute Records. Y el concierto es el sábado 21 de marzo. Vamos a tener cinco cortesías dobles. Y también hay otro festival internacional, Obicuo, que tenemos a Babasónicos, a Disdente, a El Mató a un Policía, Cómo Asesinar a Felipe, Stroker, entre otros. Y este igual es el 22 de marzo, a las 12, en la unidad polideportiva. Así que los invitamos a que se animen y nos hablen, nos comenten para que se puedan ganar sus cortesías dobles para estos conciertos. Por supuesto, además aquí, bueno, tenemos playeras como cada semana tenemos. Aquí viene, tenemos playeras hora azul, morada. Y por supuesto tenemos cortesías aquí, nuestros amigos, como les decía, del Rey Tiburón. Tenemos vales para bebidas. Este, se van a llevar dos, dos cortesías. O sea que este, cada el que se las gane va a tener una cortesía doble para que puedan ir a disfrutar de bebidas ahí en el restaurante de nuestros amigos del Rey Tiburón. Que ya ustedes, muchos de ustedes han ido a este lugar, han confirmado y han comprobado la tensión, el esmero que tienen nuestros amigos ahí. Que además son corredores, son corredores. Entonces, siempre les he platicado que los corredores sabemos tratar muy bien a la gente. Y ellos, por supuesto, que son un claro ejemplo de ellos. Pero bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema el día de hoy. Yo les decía, bueno, eso, la motivación de tener tu compañero, tu compañera que te acompañe a hacer el ejercicio, que sea parte de tu vida diaria. Que además te compartas, pues sí, tus salidas, tus idas. En el caso, si es tu pareja, si es tu novio, tu novia. Y en el caso de los que ya son esposos, bueno, compartir tu vida y compartir un estilo de vida a través del deporte, pues es sensacional. Y bueno, pues sin mayores preámbulos, le damos a la más cordial bienvenida a Memo Villaseñor Morraz. Muy buenas tardes, Memo. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias por habernos invitado. No, no, pues el gusto y el placer es nuestro. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Muy amable. Y bueno, pues a su esposa, a la señora Vero Lizárraga de Villaseñor. Verito, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. No, no, pues un gusto, un placer y todo. Bueno, pues déjenme platicarles, amigos del auditorio, los que nos escuchan, los 6.30 de AM, porque me permito ahorita aprovechar la ocasión para recordarles que estamos transmitiendo por el 6.30 de AM, por el canal análogo de C7, por el canal digital 25.1 y también por www.c7jalisco.com. Y ahí ustedes nos ubican en las pantallas que aparecen ahí en la página. Y en todas esas alternativas, en todas esas opciones, pueden estar sintonizando nuestro programa el día de hoy. Y por supuesto, la retransmisión los sábados de 10 a 11 de la mañana. Bueno, yo les platicaba, les comentaba al inicio de esta emisión, como lo hemos platicado en más de alguna ocasión, que bueno, siempre hay que buscar una motivación, pues, para estar haciendo actividad. La principal motivación, pues sin duda debe ser esa, ¿no? El hacer ejercicio, el tener un estilo de vida saludable, el que los años que tengamos en este planeta Tierra los podamos vivir con una mejor calidad de vida. Eso es uno de los grandes beneficios que te va a dar, el hacer ejercicio, la corrida, por supuesto. Pero ¿qué tal si lo haces tú, como les decía al inicio, acompañado de tu pareja, de la persona que amas, que quieres y que es tu compañero o tu compañera de vida, ¿no? Entonces, el día de hoy, precisamente, aquí nuestros dos invitados, que además de ser grandes corredores, bueno, pues son parejas, son esposos, hace mucho. Y bueno, la corrida fue fundamental para que esta unión, para que este feliz matrimonio que nos acompañó el día de hoy, haya dado resultado. Y bueno, pues, me voy a permitir conversar precisamente el día de hoy, que nos platiquen precisamente de eso. ¿Cómo fue que se conocen? ¿Cómo es que, como decía yo hace un momento, la corrida va a ser parte de eso? ¿Cómo los ayuda? ¿Cómo les da ese empujoncito a que se conozcan y que ahora, bueno, pues sean, sean, pues, esposos, ¿no? ¿Quién me gustaría comenzar con esto? A ver, Berito. A ver, a ver si la memoria no nos traiciona, ¿verdad? Vamos a, vamos a ponernos de acuerdo. Agarrando de sorpresa. A ver, platíquenos de eso. A ver, compárteles aquí al auditorio, ¿cómo es que se conocen? ¿Cómo es que precisamente la corrida de alguna manera va a vincular esta relación? Y poco a poco la va solidificando al punto de que, bueno, pues hoy día, pues son parejas, ¿verdad? Están casados. Así es. ¿Quieres? Bueno, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo. Aquí, como me había presentado anteriormente Jorge, pues la relación empezó muy diferente a lo que normalmente empieza a una relación de pareja, pues que las conoces en un bar, que las conoces en, pues en alguna plaza o lo que sea. Aquí con nosotros, o con, yo hablo en primera persona, pues yo empecé a conocer a Vero en un gimnasio en el cual ella corría y yo, erróneamente, en aquella época le decía, ¿para qué corres? Y le decía, ¿y por qué corres? Y pues las rodillas y todo, esos mitos que a veces se nos van inculcando con el tiempo y pues la falta de información. Y así empezó. Uno con el afán, pues, de conocer a la muchacha guapa y pues de ahí empezamos a platicar y separadamente empezamos a agarrar el gusto. Hasta que de una repente, pues yo dije, ah, pues ella corre, pues yo ya corro. Esto fue hace ya varios años en cuando, pues, fue al azar, esta manera de que yo empecé a correr y ya después la conocí a ella. Fue cuando fue la época de la influencia aquí en Guadalajara, te comentaba Jorge. Sí, claro. Que nos cerraron gimnasios, nos cerraron todo. Entonces, uno que le gusta hacer ejercicio, pues se vio en la necesidad de buscar áreas libres, áreas abiertas y pues de ahí empezó el gusto de la corrida. Un día sales, al otro día y al otro día y ya se te hace de alguna manera, un hábito. De ahí empezó el interés y dije, uy, pues esto de la corrida está muy bonito y pues qué padre que la muchacha que me gusta, pues le corre. Y ahí empezamos a platicar ya de temas muy afines. Este, ya no era nomás, oye, vamos acá, vamos al cine, te invito a un bar. Ya más bien era una invitación. Oye, ¿sabes qué vas a hacer en la mañana? No, pues que voy a, pues voy a entrenar. Ah, pues yo voy. Sí, el apuntadito y ya. Y en la tarde, pues ya era otro tipo ya de relación, ya vamos a gusto, vamos a hacer. Pero como empezaba, era un complemento muy, pues muy bonito, o sea, sin, pues era un beneficio para los dos. Eso fue mi experiencia, así, fue mi primera, o sea, pues la primera inclusión que tuvimos tú y yo, ¿verdad? Un interés por un deporte que realmente. Que claro, que les guste y todo, por supuesto. Y es que además, amigos, ¿a poco no ha pasado, y lo ven ustedes cómo se llaman, a lo mejor en las diferentes redes sociales, lo que hace uno cuando tiene el interés, pues por supuesto que de conquistar a la chava, al chavo y todo, y dices tú, bueno, pues hago lo que sea, ¿no? Y en este caso, bueno, como lo comenta Memo, bueno, pues veía a la chica guapa, a la gran Vero corriendo, dice, bueno, pues que diga mejor manera de llegarle que uniéndome a su deporte, ¿no? Pero ahorita vamos a seguir con eso y regresamos a su programa C7 Correr. C7 Correr. Bueno, y estamos aquí de regreso en su programa C7 Correr. Si nos está apenas sintonizando, pues sea usted bienvenido. Es un gusto, un privilegio el de verdad que nos sintonice, que nos acompañe semana a semana aquí en este su programa C7 Correr. Y qué sensacional que se vuelva usted es fan del programa, que participe. Ahorita realmente que estamos ya teniendo sus primeras llamadas, bueno, pues nos gustaría, no solamente que nos digan que quieren participar en las rifas, que con todo gusto los incluimos sin duda alguna, pero que además ustedes nos hagan algún comentario, nos platiquen alguna experiencia que están teniendo, alguna pregunta para nuestros invitados, lo que usted guste, pero díganos que participa. Vienen varias carreras, acuérdense que tenemos el medio maratón la próxima semana de Zapopan, que de hecho estuvimos regalando varias cortesías la semana pasada. Y bueno, así hay varios años, tuvimos interclubes este sábado en Atlas Colombo, fue la segunda etapa. La tercera etapa viene el mes entrante, precisamente en Club Puerta de Hierro, el 26 de abril, donde también están cordialmente invitados. Acuérdense que aunque este circuito es para clubes privados, todo el mundo puede participar si se une a un socio de ellos. Con que usted sea invitado de algún socio, lo podemos inscribir sin ningún problema. Entonces, anímese, participe. Esas carreras son cortitas, son de 6 kilómetros, de 5, como para que si usted está empezando, pues sin duda alguna. Si usted ya tiene un poquito más de experiencia, bueno, platíquenos. Va al medio maratón, tiene planes de correr maratón este año, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es su experiencia? ¿Ya ha ocurrido varios o va a ser la primera vez? En fin, cualquier cosa que usted quiera compartirnos, vuelvo a repetirle. De verdad que es un gusto, es un verdadero privilegio que usted se ponga en contacto con nosotros. Pues muchas gracias, estamos platicando acerca de cómo le hacemos para conseguir una pareja de tonos y los beneficios que se tiene con eso, ¿no? Porque en ocasiones también suele ocurrir, y bueno, a mí como entrenador me ha pasado que a lo mejor entreno a veces a alguna señora, a algún caballero, que a lo mejor su pareja no hace deporte y no siempre lo apoya en hacer el ejercicio, ¿no? Así como que ya te vas a correr otra vez y ya me dejas por aquí todo. No nos vamos a desvelar porque tienes tu carrera al día siguiente. No, no inventes, ¿no? Pero ¿qué pasa completamente cuando es distinto? Cuando los dos compañeros hacen ejercicio, los dos tienen los mismos objetivos, entonces esto, lejos de ser un problema, se vuelve todavía en un disfrute, en una extensión de la bonita relación que tienes con tu pareja, que lo hagas extensivo en el ejercicio, en el deporte, porque el deporte y la corrida en particular es todo un estilo de vida. Y bueno, pues nos estaba platicando, Memo, cómo es que se acercó aquí a lo guapísima de Vero, cómo empezó a conquistarla, cómo fue que fue llegándole. Y bueno, vamos a preguntarle a Vero, ¿cómo fue que se dejó conquistar por él? Verito, muy buenas tardes. Ay, buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Y a ver, platícanos, ¿cómo fue ese contacto que nos platica Memo? ¿Cómo fue que finalmente dijeron, bueno, pues vámonos aquí a correr juntos, vamos a participar en las carreras? A ver, Vero. Ay, pues fue, pues fue padrísimo. Yo, como decías Guillermo, pues nos veíamos en el gimnasio los dos, pues éramos deportistas. Yo entré porque tenía un trabajo muy pesado y el de hacer ejercicio me ayudaba mucho como para desestresarme. También por eso me empezó a gustar a correr en la banda. Entonces, como dice Guillermo, él se me acercaba de, ya, ¿para qué corres tanto? Ya te cansaste y que no sé qué, ¿no? Era chistoso. Nos poníamos a platicar. Pues, ¿cuál mi sorpresa? A mi primera carrera que entro, por casualidad, de repente lo veo ahí y ya todo equipado, todo profesional, como un corredor, ¿no? O sea, ya sabes, las penas, este, las, casi las botellas, el cinturón de botellitas. Bueno, ya todo súper profesional. Yo, ay, era el que me decía que no corriera, ¿no? Y, bueno, o sea, empecé también porque unos amigos del trabajo, o sea, me animaron y nos inscribimos todos a una carrera, ¿no? Pues ha sido, es muy bonito la corrida porque te cambia muchísimo el panorama de todo. O sea, el ir compartiendo eso con tu pareja, también, pues para mí fue una forma de admirarlo, admirarlo más. O sea, decir, ay, es que qué constancia tiene, o sea, la fuerza que tú vas luchando contra, contra ti mismo en cualquier carrera, en cualquier corrida. Y el ver, decir, ay, pues, él ya me está esperando o él ya de ir en tal tiempo. Son cosas que se comparten y es muy divertido también. Claro, por supuesto, porque además, a ver, platica, haga memoria, digo, si usted ya tiene sus añitos, mi amigo televidente, radio escucha, acuérdese usted cuando quería conquistar a la muchacha que le gustaba, ¿no? O qué hacemos cuando queremos hacerlo. Bueno, nos hacemos los aparecidos, pues, en el salón de clase o en el trabajo o al lugar donde va a ir, le preguntamos al amigo, oye, ¿a dónde va a ir? Y nos hacemos los encontradizos, ¿no? Entonces, imagínate qué fabuloso es que además de la motivación que tú tienes de levantarte a hacer ejercicio, de tener una mejor salud, una mejor calidad de vida como les comento y todo, además vas a ver a la chava que te gusta. Entonces, oye, pues, doble motivación, ¿no? Pues, qué sensacional. Entonces, esto justamente es lo que podemos decir, oye, pues, si tú te haces ejercicio, te vas a encontrar seguramente a alguna persona que puede ser importante para ti, ¿no? Como en este caso, lo que nos están compartiendo aquí nuestros invitados, estos ahora esposos corredores, corredores que iniciaron a lo mejor como usted y como yo, como la mayoría de las personas, ¿no? Corriendo carreras cortitas, poco a poco, así cuando de repente a lo mejor les planteábamos la idea de correr un 10K, no, pues, hay 10K, pues, son muchos, ¿no? Después a lo mejor correr un medio maratón, no, pues, una locura, ¿no? Y más adelante nos van a platicar porque ellos son picadísimos para qué distancia usted quiere usted, ¿qué es? Para el maratón, ni más ni menos. Entonces, picadísimos para correr los 42 kilómetros y 195 metros, ¿no? Y bueno, entonces, hay muchas, muchas experiencias, muchas anécdotas que nos van a ir compartiendo y, bueno, pues, a mí me gustaría preguntarles ahorita a Memo, después de que ya pasó, se conocieron en esa carrera que sin memoria no me falla y, corréjeme si estoy mal, fue en la carrera de Dolphy, ¿no? Donde ustedes coincidieron o fue en la de imagen. ¿Cuál de esas fue? Este, sí, efectivamente fue en una carrera de Dolphy, este, ya la conocía más o menos y ahí fue donde nos volvimos a encontrar. Entonces, casi llegando a la meta, yo siempre iba yo con otro amigo en Piques y de repente, pues, ya faltando unos 2 kilómetros me la encuentro que iba un poquito adelante y, pues, yo ya venía midiendo mis tiempos y todo eso y, pues, que la veo y, pues, ¿qué crees? Pues, ya no le aceleré, ya me fui platicando y, pues, al rato del otro compañero, ¿qué pasó? No, pues, nada, me la pasé muy bien. Sí, fue esa carrera que... Una carrera chica, pero bastante... Bastante redituable, diríamos. Bastante redituable. No, pues, imagínate aquí, a lo mejor, tenía aquí Memo al Pique con su amigo, pues, evidentemente, como todos lo podemos tener con nuestros cuates, ¿no? De que dices tú, oye, este, no, pues, te voy a ganar, pues, hacemos una apuesta, casamos una apuesta, pues, el que gane, ¿no? Y a lo mejor aquí, pues, a lo mejor Memo perdió esa apuesta, pero se ganó un mejor premio, ¿no? Porque prefirió quedarse con la que ahora es su esposa y, pues, miren, qué mejor premio que ganársela para el resto de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, genial eso. Pero después de ahí, ¿cómo siguió? Ya ustedes se encontraron ahí, pues, ya empezaron más o menos ya a tener un mayor contacto y todo, ¿y cómo fue que fue evolucionando? Tanto su participación, por supuesto, en el mundo de las carreras, como la evolución, pues, en su relación, ¿no? Pues, lo padre fue que Guillermo después me invitó, me dijo, tú ya puedes correr un medio maratón, y para mí se me hace una distancia larguísima, ¿no? No, ¿cómo crees? Me acuerdo que le dije, no, sí, y me invitó a entrenar con un grupo de corredores, el que Jorge también, ahí es nuestro entrenador, y, bueno, a empezar a entrenar, ¿no? Entonces, era padrísimo, porque la verdad también las citas era de que seis de la mañana y ya sabes, ¿no? Todo un reto, ¿no? Los fines de semana, los sábados, a las seis, empezar a correr, todo un reto, ¿no? Y, pues, así también hice yo mi primer medio maratón y fue guau, o sea, también lo pude lograr, ¿no? Y, pues, fue algo que compartí con mi pareja, que también lo logras junto con él y, pues, es una experiencia padrísima. De ahí, pues, seguimos picadísimos y de ahí empezamos a entrenar para un maratón completo. Y también me acuerdo de que, ¿qué crees? Pues, ya estás lista para un maratón, ahora vamos a entrenar. Y así fue cuando empezamos a entrenar el primer maratón y en menos de tres meses fue cuando, pues, nos lo aventamos. Fue también muy, muy bonita experiencia. Este, pues, o sea, la relación y todo ha ido creciendo. Duramos tres años y medio de noviazgo y después ya nos casamos. Y ahorita estamos también muy contentos, ya llevamos un año y medio casi de casados. Y hemos seguido teniendo el gusto por la corrida, los dos. Por supuesto. Una cosa sensacional, porque además, bueno, ahorita que están platicando de maratón, de medio maratón, bueno, pues, los hemos comentado aquí varias veces, mi compañera Sofía y un servidor, pero vale la pena como acotación cultural. Acuérdense, amigos televidentes, para que se vuelvan súper expertos, maratones solamente son las distancias de 42 kilómetros y 195 metros. Nada de que corrí el maratón de 5 kilómetros, de 10 kilómetros. No, esos no son maratones. Son carreras de 5, carreras de 10, medio maratón, como el que va a haber la próxima semana, 21 kilómetros y 97.5 metros. Esa es la distancia exacta del medio maratón y, por supuesto, el doble, los 42 kilómetros y 195 metros. Y como les dije hace un momento, bueno, en esas megadistancias, en esas de largo aliento competencias, aquí nuestros invitados les doy, se han especializado en los últimos años. Son de las cosas que nos van a compartir ahorita, que les vamos a platicar un poco más ya de su experiencia como corredores. Han ido ustedes viendo, en pocas palabras que nos han hecho favor aquí de compartirnos, cómo ha sido su evolución. Una evolución que puede ser muy parecida a la de ustedes, a la de nosotros, que empezamos a lo mejor con distancias más pequeñas, nos vamos picando, nos vamos emocionando, porque la verdad es que las que nos gusta la corrida, pues se vuelve casi casi adictiva, ¿no? Y no podemos así como que dejar muchos días sin estar practicando este deporte que nos apasiona, nos gusta tanto. Porque además tiene una gran ventaja un deporte como este, o sea, si tú te vas de viaje, pues no necesitas una instalación particular, llévate tu par de tenis y te sales a correr. Créanme que en lo particular, ya lo que tengo yo el gusto y aquí el privilegio de hacer con aquí con la pareja que nos acompaña, que hemos estado en algunas competencias juntos, de hecho hace casi un año que tuve el gusto y el placer de ir con ellos al Maratón de París. Una de las cosas más padres que también que tenemos como corredores nosotros es que podemos conocer parte de la ciudad, es eso, corriendo, si nos echamos una corridita, una trotadita por la ciudad. Créanme que es una manera muy particular, muy interesante de conocer los lugares a los donde va uno también de viaje y todo. Pero bueno, pues finalmente tienen esta evolución que nos han platicado y vamos a llegar precisamente a eso, a lo que ha sido sus últimos años, como les comentaba, de corredores, ya muy consolidados en esto de la corrida y tan consolidados así que tienen ya una vasta experiencia, a pesar de que los años que llevan corriendo no son tantos, tienen una vasta experiencia en Maratón, porque ahorita les voy a preguntar precisamente a los dos el número de Maratones que han corrido y créanme que se van a sorprender de la cantidad que han corrido en tan poco tiempo. Y bueno, pues Memo, te pregunto a ti, a ver, tú que si llevas bien las estadísticas y todo, platícanos cuántos Maratones tienes, cuál fue tu primer Maratón, cuál es el último, que es que has participado, que pues prácticamente van a ser Luis Mosquevero. Pero bueno, esta pregunta se las voy a dejar ahorita al aire. Seguimos aquí esperando sus llamadas, que ya no están llegando muchas sus llamadas. Muchísimas gracias por eso. Y regresamos en un momento más a su programa C7 Correr. C7 Correr. Pues estamos aquí de regreso en su programa C7 Correr. Estamos aquí con una plática pues muy interesante, ¿no? La verdad es que la idea del programa es, claro, traer invitados que les den tips, por supuesto, profesionales y todo en diferentes áreas, cómo los he venido haciendo y todo. Pero también es bien interesante que usted se siente identificado con experiencias que usted está viviendo, con cosas que ha vivido, con situaciones que le pasan y que digan, bueno, miren, ahorita que estamos platicando varias cosas, más de alguno de ustedes seguramente se identifica, porque a lo mejor su pareja corre igual que usted, o a lo mejor está el chavo o la chava que le encanta, que le agrada y le gusta correr, pues órale, anímate, ponte a correr y haztele en contradizo, le encontradizo con ella y va a ser una excelente manera de empezar a conocer personas o conocer a la persona que te agrade. Por supuesto, pero bueno, vamos a dar aquí salida a muchas de sus llamadas que tenemos aquí y por supuesto todas van a estar participando para las muchas rifas que tenemos el día de hoy. Tenemos rifas para los dos conciertos que va a haber bien interesantes que Sofía nos hizo favor de comentarlos al inicio, tenemos cortesías de nuestros amigos del Rey Tiburón, tenemos aquí playeras, en fin, ya sabe que aquí tenemos muchas cosas para ustedes, para que estén aquí acompañándonos semana a semana en su programa C7 Correr. Bueno, aquí nos pregunta Francisco Caro Torres, él dice que su novia, que su novia lo acompaña, no corre, me acompaña, no corre, pero quisiera que por lo menos me acompañara caminando, quiero motivarla. Bueno, pues campeón, pues ánimo, mira, si te acompaña a lo mejor en bicicleta o a lo mejor tú una vez, acompáñala a ella a caminar, ¿sí? A lo mejor si en ese momento ya no tiene a lo mejor la capacidad, la condición física o las ganas realmente de correr, ¿por qué no lo es al principio al revés? Tú vete a caminar un día con ella, platiquen así sabroso, a gusto, padrísimo y después a lo mejor poco a poco se va animando ella a correr contigo. Inténtalo, mira. Nada pierdes. Nada pierdes con hacerlo. Luego aquí nos dice Alejandro Arellano, dice que tiene 57 años, ¿cuándo habrá una carrera y de cuánto será? Pues mira, campeón, la realidad es que hay carreras prácticamente todos los fines de semana, ¿eh? Te acordarás que hace como unas dos, tres semanas tuvimos aquí a nuestros amigos de Promotora Spiri, que son prácticamente los jueces manuales oficiales casi de todas las carreras que hay de ruta en Guadalajara, y ellos nos dieron favor de compartirnos varias de las carreras más importantes que hay. Pero ahorita, para no mentirte, ¿por qué no te metes a su Facebook con ellos que es en Facebook promotorespire.com? Y ellos tienen ahí publicado el calendario de carreras que hay semana a semana. Como te decía, en 15 días, bueno, no en 15 días ya menos, la próxima semana es el medio maratón de Zapopan. Es una de las carreras que ahorita me viene a la mente más rápido, pero la realidad es que hay carreras prácticamente cada fin de semana, ¿eh? Entonces, si por carreras, créeme que no vamos a parar, ¿eh? Aquí en Guadalajara hay bastantes opciones para que ustedes elijan. Ciana Abeliz de Puerta Aero saluda mucho aquí a Memo y a Vero, y participa en las cortesías del Rey Tiburón, por supuesto que participa en ellos, y luego los manda a felicitar, ¿eh? Así es que... Gracias. Elsa Delgado de Ferras de Puerta Aero también felicita a Memo y Vero, y pues aquí hacemos extensivas las felicitaciones a nuestros invitados. Carmen Rivera dice, ¿qué tengo que hacer para participar en las corridas? Bueno, no sé exactamente a usted a qué se refiere, así que si se refiere a participar en las muchas carreras que hay en Guadalajara, bueno, pues sencillamente usted inscríbase. Normalmente todos los comités organizadores ya hoy día publican sus convocatorias en internet. Entonces, si tiene una carrera en particular que desee participar, pues métase usted a internet, cheque ahí la convocatoria, cheque las alternativas que hay. Lo que sí le sugiero, porque mire, usted se acordará, y amigos que nos siguen, que son fieles ya que el programa necesita correr, se acordarán que cuando hemos traído invitados de carreras que ha habido, como fue el Medio Maratón de Guadalajara, o el Medio Maratón de Zapopan, cada vez realmente, y eso me da muchísimo gusto como amante de la corrida que soy, que realmente la mayoría de las carreras prácticamente se llenen con mucha anticipación. El Medio Maratón de Guadalajara se llenó con tres semanas prácticamente anticipación. En el caso del Medio Maratón de Zapopan, Norberto abrió 500 lugares más el miércoles pasado, y se llenaron, así, este fin de semana ya está totalmente llena las inscripciones del Medio Maratón de Zapopan, que es en 15 días. Entonces, realmente eso también ha sido una cultura educativa para todos nosotros los corredores, que tomemos nuestro tiempo para podernos inscribir. Entonces, si usted me especifica en concreto cuáles, con todo gusto lo podemos apoyar. Y luego dice Alicia Juárez Garibay del Mante, participa en la rifa, por supuesto que le incluimos acá, lo mismo que Julio César, regalado. Sofi, ¿tú qué tienes por ahí? Bueno, también tenemos de Justino Salinas, felicidades a los invitados y a los conductores. Muchas gracias. Jesús Talavera, saludos a todos y participa, con mucho gusto. Oscar Limón Gómez, saludos al programa y que está súper interesante, pues muy bien. Espero que nos sigas acompañando todos los miércoles. Jorge Vázquez, igual que tú, Jorge, participa por playera. Y María de Jesús también participa para los boletos del concierto. Así que claro que sí van a estar aquí muy apuntados para la rifa. Pero yo les quiero comentar algo. Realmente es súper padre tener estos problemas, programas, porque conoces este tipo de personas como los invitados que tenemos hoy. O sea, realmente entre cortes se hacen cariñitos y todo bien. O sea, la verdad creo que es muy importante que experimenten esto de correr en pareja. Si no tienes pareja, no importa, con tu mejor amigo, con tu galancito, con el que te gusta o con el que sea, no hay edad para la corrida. Y los invitamos a que nos sigan y que sigan con el tema que está súper interesante. Y bueno, pues dejamos una pregunta al aire porque hemos ido llevando esta evolución aquí de nuestros amigos de cómo iniciaron, cómo fue evolucionando, hasta como les platicaba también al inicio cuando nos presentaba lo que son el día de hoy, todos unos maratonistas, ¿no? Y maratonistas no solamente porque han corrido una, sino muchas veces ya esta distancia de los 42 kilómetros y 195 metros. Y precisamente le dejaba en el aire la pregunta aquí a Memo, que lleva sus estadísticas muy padres y nos iba a contestar cuántos maratones lleva. Si recuerda, por supuesto, cuál fue el primero, cuál fue el último. Y bueno, pues que nos platique así varias de sus experiencias más interesantes que ha tenido en esta experiencia de correr varios maratones. Memo, platícanos. Pues mira, George, pues ya en este corto tiempo de empezar a entrar a las carreras largas, a las buenas, como les digo, llevó 10 maratones de los cuales todos se me antoja volverlos a correr, pero hay cada vez un reto nuevo, cada maratón es diferente, el entrenamiento es diferente porque puedes escoger con frío, puedes escoger, puedes ser en temperatura alta, mucho calor, un maratón de subidas, bajadas, este, pues todo tiene su chiste. Lo único que, pues así en la plática te puedo comentar es que haces uno y terminando a mí lo que me sucede, dices, bueno, no puedo hacer otro. Y a los 3 minutos ya te recuperas y ya estás pensando en cuál voy a hacer. Porque es un sentimiento, o sea, que no es comparable. Terminas una de 5, quedas muy cansado. La de 10, terminas igual de cansado. Pero a la hora que terminas un maratón, este, pues es otro sentimiento. O sea, es de que dices, sí se pudo, este, durante toda la, 3, 2, 3, 4 horas, dependiendo de tu condición física, vas experimentando muchísimos cambios. Piensas, este, disfrutas la ciudad, disfrutas a la gente. Entonces, muy bonito. Este, es difícil, en realidad es más difícil el entrenamiento. Y el maratón es como tu premio. O sea, a final de cuentas, este, pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y gracias a la buena preparación. Porque haces uno y quedas picado, pero si no entrenas para el siguiente, no lo haces. Todo es en base a la preparación. No hay que tenerse, pues no hay que confiarse, como quien dice. Claro. Te recomiendo. Por supuesto, ¿no? Porque finalmente, ¿a poco no le ha pasado esto que le voy a comentar? Cuando usted corre 5 kilómetros, corre 10, corre 15. Por supuesto que termina muy cansado. Porque si te das tu máximo esfuerzo, vas a tener muy cansado. Y de repente piensas, correr 21 kilómetros. No, pues qué locura, ¿no? A lo mejor lo que no nos ponemos a pensar muchas veces es que te vas a cansar muchísimo en 5, te vas a cansar muchísimo en 10, si tú realmente pones, pues tu mejor esfuerzo, tu máximo esfuerzo. Entonces, te vas a cansar porque estás dando tu máximo esfuerzo. Pero eso no significa que a lo mejor si tú tienes una preparación adecuada, como Memo justamente lo acaba de comentar, vas a ser capaz de poder, de lograr un reto mayor del que tú te propones. Es una de las cosas padrísimas de correr. Que a lo mejor de repente te plantean el correr a una distancia que en este momento piensas que es una locura. Y si tú te pones a entrenar, si eres constante, disciplinado, y cuando lo logras, ¡guau! Pues la sensación de decir, lo pude hacer, qué maravilloso es. Por eso ahorita que dice Memo eso, de veras pasa, ¿no? A lo mejor de repente cruzas la meta de una carrera o de un maratón como él no está compartiendo y dices, ¡ay, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo por aquí o no? ¡Qué gran esfuerzo me significó! Pero ya cuando pase ese momento, ya te tranquilizas, te relajas, y tú mismo analizas lo que acabas de lograr hacer, lo que tu cuerpo te permitió hacer y todo, no, son cosas verdaderamente sensacionales. Que la gente que corre va a entender perfectamente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Porque realmente son cosas muy bonitas, muy padres, y como dice Memo, no, realmente lo difícil, pues por supuesto que es el entrenamiento, ¿no? Tu premio va a ser la competencia. Y bueno, pues, pero en tu caso, ¿tú cuántos maratones llevas? ¿Te acuerdas cuál fue tu primero? ¿Cuál fue el último? Y si, igual que Memo, piensas que todos están padrísimos, ¿o tienes recuerdos así particulares de algunos en especial? Ay, claro que sí, pues, te acuerdas de todos, porque cada maratón, como dice Guillermo, pues es diferente, o sea, cada uno tiene su parte, sus retos, lo que te pasó, en uno te sentías súper bien, en otro tal vez no tanto y diste todo, pero llegaste y ahí está tu medalla. Este, mi primer maratón fue en San Antonio, pero también hice Chicago, hice París, hice Guadalajara, Mazatlán, Austin, y ya se me van ahorita con los nervios, ¿verdad? Y de todos esos, todos tienen lo suyo como tú bien dices y todo, pero así, a ver, si yo te preguntara ahorita, así, alguna adécdota, algún momento, algo que tú así como que para recordar así esto que nos quisieras así compartir en alguno de esos nueve maratones, si son nueve los que tú llevas, Sí, son nueve. De esos nueve maratones, así como que dices tú, bueno, pues, esta situación que me ocurrió en este maratón, las condiciones o el tiempo, no sé, algo que tú dijeras, de este me acuerdo esto y me gustaría compartirlos aquí a nuestros amigos de C7 Correr. A ver, platícanos, ¿verdad? Pues, a mí lo que me fascina de los maratones es el sentirte, vas sintiendo el apoyo de todo mundo y aparte vas con tus pensamientos, piensas en tu familia, vas disfrutando las ciudades, o sea, me gustó muchísimo, cada uno, cuando llegué a la meta del primer maratón casi lloro, fue una sensación súper emocionante, ya sientes que yo ya me quería salir al último kilómetro, ya lo quería caminar o decía, ay, como, yo creo que ya nunca voy a volver a hacer esto, ¿no? Así como dice Guillermo. Pero cuando llegas a la, ves la meta y, bueno, es una sensación padrísima, ¿no? Ya se te olvida cualquier dolor o es padrísimo como te sientes y aunque al día siguiente en la noche tal vez no te puedas mover, bueno, dependiendo de cómo te preparaste, pero te sientes muy satisfecho en lo personal, es un reto decir, ay, lo pude lograr, ¿no? Sí, no, por supuesto, fíjense, y la verdad de las cosas, amigos, dejen aquí, este, platicarles, bueno, ahorita les voy a platicar algunas de las cosas que tenemos porque la verdad es que ahorita que los escucho aquí a mí mismo y a Vero también me llega a mí ese sentimiento, esa sensación, pues, de los maratones y de las carreras que me ha tocado participar desde que, desde que estaba chavito hasta ahora y la verdad es que de veras, es súper emocionante. Pero bueno, ahorita hay más de sus llamadas, este, que estamos recibiendo y todo. Regresamos de nuevo en Tomás, aquí a su programa C7 Correr. Aquí de regreso en su programa C7 Correr, la verdad es que como todos los programas, créanme que como a uno hace algo que le gusta, que lo disfruta, se le va el tiempo como agua y esta no es la excepción, se nos está yendo ya el tiempo, estamos entrando en nuestro último segmento donde justamente vamos a hacer las rifas de las muchas cortesías que tenemos el día de hoy. Y bueno, estamos con este tema, así, pues, bien padre, bien interesante, platicando aquí con nuestros amigos Memo Ibero, este, de las carreras, de su evolución acá, ellos son una pareja padrísima y que además de ser una bonita pareja como tal, la verdad es que son unos excelentes corredores que han hecho la corrida, pues, parte de su vida, parte de su relación y es justamente lo que nos están compartiendo el día de hoy. Y bueno, estábamos precisamente platicando de su experiencia en los 10 maratones que tiene Memo, los 9 maratones que tiene Vero y estábamos aquí platicando de esas sensaciones, ¿no?, que tenemos precisamente al cruzar la línea de meta, bueno, el gran esfuerzo que significa entrenar, bueno, pues, que el entrenamiento puede ser desde el caso a lo mejor de ellos, por lo medio de 4 meses, hasta para otras personas que tienen, este, mejor, un poco de menos experiencia, pues, el entrenamiento puede ser un poquito más largo. Pero bueno, vamos con ellos para que nos terminen de platicar esas experiencias en estos 9 y 10 maratones donde, como decía Memo, pues, te puede tocar una temperatura baja, porque han corrido maratones con temperaturas muy bajas, hasta maratones como el de Mazatlán, donde la temperatura estaba no alta, lo que le sigue de alta, la verdad, y el factor humedad fue bastante, bastante fuerte en esa experiencia. Bastante, ¿verdad? Bastante pesado. Entonces, platícanos, Memo, a ver, de entonces, este, del de estos maratones, pues, como tú bien dices y diste una respuesta, pues, muy, muy correcta, de todos los maratones, la verdad es que de todos se aprende, y tienes, todos tenemos a lo mejor recuerdos de cada uno de ellos, pero sin lugar a dudas, este, ¿qué te, qué, de cuál recuerdas más? El mejor tiempo que tienes, la ruta más agradable, el mejor viaje que significó, platícanos a ver, o el más duro que dices tú, está, pero, canijo, como a lo mejor pudo ser Mazatlán, ¿no?, que con una temperatura y un sol, pero tremendo, ¿no? Así es, George. Mira, para mí, de los 10 que llevo, el más bonito en la convivencia y en una ruta muy, muy bonita, que se las recomiendo ampliamente, fue el de Montreal, Canadá. Primero que todo, por el grupo que hicimos, todas las personas con las que íbamos, íbamos muy integrados el grupo, fue un maratón muy bonito, este, la ciudad se presta, este, el clima fue frío, pero es el que más me ha gustado a mí, en todo, tiempo, mi mejor tiempo, la convivencia, la ciudad, es muy bonito. París, para mí, también es muy bonito, fue un maratón padrísimo, la convivencia excelente, fue un maratón que lo disfruté mucho en la, en el recorrido, este, pero, el calor de la convivencia con mis otros amigos, cuando estás entrenando y todo, hace que, pues, le gane en Montreal. Maratón pesado, pesado, pero muy bonito, fue, como tú dijiste, Mazatlán, pues, la ciudad de Mazatlán es muy bonita, este, yo volveré muchas veces de paseo. Y recomiendo ampliamente el medio, el maratón es muy bonito, pero tienes que venir muy bien entrenado, la verdad, este, si te toca una temporada de calores, como nos tocó fuerte, el calor es demasiado, o sea, sientes en pleno malecón entrando, como que se te pegan los zapatos, como con chicles, pero, este, ese ha sido el más pesado, para mí, y, una gran satisfacción correr Guadalajara, porque, pues, es tu ciudad, hay cosas que no ves, cuando entrenas, porque entrenas por tu zona, luego te transportas a, al centro de la ciudad, a lugares muy bonitos de Guadalajara, que no los vas a ver en coche, no los vas a ver, solamente los puedes ver corriendo, este, el que sea Guadalajara, tiene que ser Guadalajara, porque, es un maratón muy bonito, agradable, la gente es muy amena, y maratón, que verdaderamente, se siente el empuje de la gente, de los que yo he hecho, así, pero un empuje, pero, que han descansado, lo terminas, porque lo terminas, Chicago, 42 kilómetros, y como dice bien Jorge, 195 metros, de pura porra, muy bonito, se siente la vibra, este, es una emoción, porque no hay un solo metro, que no hay una gente, que te diga, vamos, es, en multitud, Chicago, el mejor, Montreal, y el más pesado, Mazatlán. No, por supuesto, por supuesto, cada evento, tiene lo suyo, en lo particular, yo tuve también, la oportunidad, de estar en esa edición, de Mazatlán, cuando ellos aquí, Memo y Vero, corrieron el maratón, yo corrí el medio maratón, y como bien lo dice, estamos hablando del, del maratón pacífico, que seguramente muchos de ustedes, también lo han participado, es un evento, la verdad es que muy bonito y todo, pero si maratón, es muy complicado, el medio maratón, como lo dijo Memo, yo también, me uno a su recomendación, es una excelente distancia, para, para que las condiciones climatológicas, no hagan media en tu persona, en tu condición física, y Berito, en tu caso, que nos platicas, tú que experiencia, así como Memo, nos acaba de, de platicar, y resumir así, muy, muy, muy preciso, cada una de las descripciones, que nos dio de los maratones, ¿tú que nos dices? Ay, pues a mí también, Montreal, se me hizo precioso, una ruta increíble, la ciudad, bueno, todo nos fue súper bien, aparte del viaje, que puedes hacer allá, también, son lugares divinos, ¿no? Pero, pues, es que todos tienen su parte, que tienes, que recuerdas con mucho cariño, por ejemplo, mi Chicago, me costó mucho trabajo, porque iba, hice mal mi entrenamiento, al final, me quebré un dedo del pie, entonces, no entrené un mes, y así me lo aventé, entonces, sufrí, cinco horas y media, en ese maratón, entonces, está precioso, y todo, casi quería llorar, al andarlo haciendo, pero porque, ya no, no nada más te dolía el dedito, sino que te dolía todo el cuerpo, ¿no? Hasta el cabello, ¿no? Hasta el cabello te dolía, por, por no hacer un buen entrenamiento, pero lo padre es, o sea, la satisfacción de hacerlo, ¿no? al final, entonces, cada maratón, tiene su, su parte bonita, y lo que me gusta mucho, es que sientes también el apoyo, no solo de tu pareja, sino también de tu familia, y ahorita salieron ahí unas fotos, por ejemplo, se vuelve, o en eventos, en que toda tu familia te está apoyando, te está checando tus tiempos, te va diciendo, ay, pero, ahora Guillermo te ganó, y ahora, ibas mal, que no sé qué, pero toda tu familia se envuelve, y sientes un apoyo muy, muy bonito, se levantan temprano, echarte porras, este, las sobrinas, bueno, eso también es una, una parte muy bonita de correr, que te, sí, bueno, y como ahorita aquí, este, amigos televidentes, pues estamos proyectando algunas de las imágenes que nos dieron favor aquí de, de compartirnos los invitados, de las, de las competencias en las que han estado, de los eventos en donde han participado, y bueno, pues sin duda alguna, como lo hemos venido comentando, bueno, pues imagínense nada más, compartir la competencia, el entrenamiento, y por supuesto el viaje, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, pues son, son momentos y experiencias sensacionales, ¿no? Y bueno, pues nos estamos acercando ya aquí, al final de nuestro programa, aquí tenemos que, nos dice Ramiro Ezequiel Macías, que a sus 54 años, empezó a correr, y se ha sentido muy bien, que si podemos repetir la página, para registrarse, en alguna de las carreras, por supuesto, ahí en, en Facebook, el promotor de Speedy, ahí con ellos, pueden ustedes checar el calendario, que ellos publican, con la mayor parte de competencias, que semana a semana hay, Juanita Esparza, saludos a todos, y felicidades a la pareja, y participa, en las playeras que estamos teniendo, por supuesto, este, ahorita ya vamos a pasar ahí con Sofi, que está recopilando todos los, todas las llamadas, y no sé si tienes algunas llamadas más, Sofi, que quieras darle salida. Sí, bueno, tienes saludos, Vero, de parte de Débora, que te manda muchas felicidades y saludos, María Teresa Soto, saludos a todos y que participa, Gregorio Regalado, también saludos a todos y participa, Zenaida Nuño, también participa para las cortesías Rey Tiburón, Lupita Hernández, y su hermano Jorge, desde Colima, les mandan muchas felicitaciones a Memo y a Vero. Muy bien, pues vamos a hacer ya las rifas, que estamos aquí en nuestro, este, buen productor, este, Luis Borboa, que este, nos está haciendo ya, este, nuestras señas de que tenemos, ya vamos en la recta final, y pues justamente aprovechar el tiempo para hacer la rifa, y aquí en lo que Sofi organiza aquí, los papelitos para que nuestros invitados nos apoyen, nos ayuden a escoger a los ganadores, bueno, pues una vez más, para no despedirnos sin hacerlo, pues una vez más, mis estimados radioescuchas, televidentes, de verdad que no nos cansamos de agradecerles, de que nos acompañen semana a semana, y adígales a sus amistades, a sus, este, compañeros, este, en el trabajo, en el deporte, en la corrida, pues que nos sintonicen, que se vuelvan, este, seguidores de este programa C7 Correr, donde tratamos de llevarles información, tips, mensajes así positivos, como la que el día de hoy, la pareja que nos acompañó, nos está transmitiendo, y pues vamos entonces a la rifa aquí de las cortesías. Aquí tenemos una mano santa. Y lee tú el ganador, por favor. María Teresa Soto, de Lomas de San Agustín. Este es para la cortesía de las playeras. Cortesías de las playeras. Muy bien, pues tenemos aquí, ya tienes este, ya tienes tu playera, si se nos hacen pasarme el del ganador, ya tienes una playera. La otra. La otra es para tu tocayo, Jorge Vázquez, de la colonia Loma Dorada. Ah, muy bien, pues tocayo, aquí ya tienes tu playera también, de este, aquí de tu programa C7 Correr, tú ya tenemos las dos cortesías de las playeras. Ahora vamos con los conciertos. Con los conciertos. eso es tan bueno. Los conciertos, tenemos cinco pases dobles para los conciertos. Va. Entonces, uno, tú agarra. Uno. Ajá. Espero que sea de nosotros, Vero. Aquí va otra. Pues no. María de Jesús, de Lomas de Santa María, ya se ganó dos boletos. Muy bien, ya tienes tu cortesía doble, Vero. Es para Carmen Rivera, Carmen Rivera. De la colonia Zárate. Muy bien, ahí tenemos acá, y vamos con otras cortesías más. Luego también Ramiro Esquivel Macías, también eres ganador de, de tus cortesías para el concierto, y nos faltan dos más. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos en un minuto. Alicia Juárez Garibay, del Mante. Muy bien, y? Y finalmente, Jesús Talavera, también eres ganador. Y rapidisísimo, para los ganadores del Rey Tiburón, ¿cuáles son? Tenemos a, Zenaida Nuño, ajá, y a Zaini Beliz. Ziane Aveliz. Ah. Muchísimas gracias por acompañarnos, un placer tenernos con nosotros, y nos vemos Dios mediante en ocho días, en su programa C7 Correr. C7 Correr. C7 Correr.